Estoy terminando una reunión de la visita al hospital de Amanalco en el Estado de México y me están informando de estos sucesos lamentables de El Paso, Texas, en Estados Unidos. De un tiroteo en el que han perdido la vida alrededor de 20 personas. Se me informa que hay tres mexicanos que perdieron la vida en este tiroteo en un centro comercial. Ya está atendiendo este asunto la Secretaría de Relaciones Exteriores. El cónsul de México en El Paso, Texas. Mis condolencias a los estadounidenses que perdieron la vida, a los mexicanos que perdieron la vida. Es muy lamentable este hecho. Conozco El Paso, Texas. Sé que es un lugar muy pacífico de los condados con menos violencia en Estados Unidos. El Paso, Texas, que está enfrente de Ciudad Juárez. Hay una convivencia fraterna entre los que viven en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas. Por eso lamento mucho estos hechos. Esto es producto de la descomposición de los problemas que tienen ciertas personas. No es un asunto generalizado. Repito, puede que esté equivocado, pero El Paso, Texas es de los sitios de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos. Con menos incidencia delictiva. Por eso es hasta raro. Lo veo un asunto extraño. Bueno, pero en fin, así suceden las cosas. De nuevo, mis condolencias a familiares, amigos de las víctimas y nuestro apoyo, nuestra solidaridad al pueblo estadounidense, al gobierno de Estados Unidos. Y vamos a darle toda la atención a nuestros con nacionales. Esa es la instrucción que he dado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al cónsul de México en El Paso, Texas.